El nuevo proceso electoral para elegir nuevamente alcaldes en Juárez y la Madrid se llevará a cabo el próximo 4 de julio según lo determinó el Instituto Estatal Electoral quien lanzó ya la convocatoria para los nuevos comicios. El Consejo Electoral en Pleno avaló la convocatoria misma que contempla que el periodo de pre-campañas se realizará del 30 de mayo al 3 de junio, mientras que las campañas serán del 21 al 30 de junio. A decir del comunicado emitido por el Consejo del IAPC, el proceso extraordinario originará gastos que no se tenían contemplados, por lo que para poder solventarlos se solicitará al Congreso un incremento en las participaciones, mismas que ayudarán a aminorar el déficit que tendrá el Instituto luego del recorte presupuestal que sufrieron para este año. Además de probar usar el mismo padrón para la nueva elección, el Consejo y los partidos analizarán la propuesta del Partido Verde de usar las urnas electrónicas para la renovación de los municipios. Cabe destacar que la fecha que determinó el Instituto para repetir los comicios coincidirá con los procesos electorales que el mismo 4 de julio se lleven a cabo en Oaxaca, Veracruz, Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Chihuahua, Tlaxcala y Puebla.